Hoy estaremos viendo los 10 mejores combos del Plants vs Zombies 2, combos los cuales son muy efectivos para limpiar grandes sortes de zombies y que nos ayudan un montón a ganar más fácil casi que cualquier nivel, como por ejemplo reforzamenta con cacahuate, sinceramente mi combo favorito de todo el juego, el cacahuate que tiene la capacidad de atacar con guisantes y a su vez actuar de defensa tal cual como si fuera una nuez, es una planta realmente buena, y lo mejor es que como el cacahuate pertenece a la familia de reforzamenta, eso significa que este o tendrá el efecto de nutrientes totalmente gratis una vez sea plantada dicha venta, y eso es lo que precisamente hacen que estas dos plantas ya mencionadas hagan un combo sumamente efectivo, limpiando por completo todo el jardín si por lo menos tenemos a dos filas de cacahuate plantadas en el jardín, pero obviamente si hay zombies bufones o de pala, el combo ya no es muy efectivo que digamos. Un combo que es clásico de clásicos es el famoso combo de guisantrayadora con plantorcha, y justamente ahora que por fin después de tanta espera al fin regresó la guisantrayadora o ahora mejor conocida como mega guisantrayadora, podremos hacer este hermoso combo, pues quien no utilizó dicho combo en el primer juego, es literalmente un arma destructora de zombies, y ahora en el segundo juego lo será igual e incluso mejor, pues con los nutrientes podremos potenciar a la plantorcha para que los guisantes salgan de un color azul, y así hacer muchísimo más daño, lo único que nos puede joder el combo es que aparezcan zombies de pala o bufones, de resto si tenemos suerte y se activa automáticamente el nutriente de la guisantrayadora, la limpieza que podremos hacer será abismal, y muy satisfactoria tal cual como pasaba en el primer juego. Y así obtener todas las recompensas como lo es descargar buff, un programa totalmente gratuito con más de 5 millones de usuarios en donde puedes ganar incontables recompensas, como tarjetas de regalos de la playstore, para que así compres las plantas que más te gustan y no tengas que volver a hackear el pobre juego. También puedes canjear tarjetas de steam, cuentas de minecraft, pavos para el fortnite, robux y muchísimas más cosas totalmente gratis, solamente las dejas correr en segundo plano mientras juegas tus juegos favoritos, ya sea el minecraft, fortnite, league of legends o buggy, y directamente empiezas a ganar. Es así de sencillo, y no solamente eso, solamente por el mes de julio, si descargas buff con el link que se encuentra abajo en la descripción, podrás ganar 1000 buff points y 10 cuentas premium, así que ¿qué estás esperando? Descarga buff ahora mismo con el link que se encuentra en la descripción y en el comentario fijado. Narcissile y Violeta Reductora Es curioso el combo que hacen estas dos plantas, Narcissile no es una planta que haga mucho daño, en lo personal ni siquiera me gusta, sin embargo junto a la Violeta Reductora, se puede convertir en una gran planta, pues usando a la Violeta Reductora, ahora Narcissile podrá expulsar a todos los zombies reducidos, limpiando así muy fácil el jardín, y hasta en el propio elmanaque se menciona, el cañón de aire del Narcissile expulsa del patio a los animales, zombiditos y a los zombies reducidos, realmente es un gran combo y más aún si usamos a la Violeta Reductora con su nutriente. Pero antes no te olvides de dejar un like si te está gustando el video. Rábano, casillero y pomelo Este es uno de esos combos que limpian por completo todo el jardín sin ningún problema. El pomelo es una de esas plantas que tiene el daño sumamente gigante, pero que su recarga de ataque es muy lenta y eso puede complicar mucho las cosas, pero con un nutriente podremos arrasar con toda la línea en donde estaba dicho pomelo, y ahora poniendo toda una fila de rábanos casilleros en el lugar de los pomelos, con solamente un nutriente podremos limpiar prácticamente todo el jardín, a no ser que venga un zombistein o una máquina como el zombi robocono, Eso sí, el rábanos casillero al tener un coste de sules que va en aumento cada vez que planteemos a una de estas, puede ser un gran impedimento para lograr nuestro objetivo, detener toda una fila de casillas potenciadoras en el lugar de los pomelos. Tomillo tiempillo y uva de racimo Este combo es muy sencillo de usar, es tan solo tener una gran cantidad de zombis en el jardín y luego usar al tomillo tiempillo para que se teletransporte a todos los zombis del jardín al principio, y justamente cuando aparezcan todos los zombis, se usa a la uva de racimo en el medio para destruirlos, obviamente quedarán los zombis de los costados, pero con las defensas que estemos utilizando no creo que sea un problema, y si no tienen a la uva de racimo por ser una planta de paga, con la peta cereza hacen exactamente lo mismo, lo único malo del combo es que el tomillo tiempillo solamente se puede utilizar envuelta a casetes de neón, y eso implica que el combo no funcione en otros mundos aparte del ya mencionado, pero igualmente no deja de ser un combo muy efectivo que nos ayuda bastante. Otro combo que implica la reforzamenta es el trebolador y la reforzamenta, es literalmente el reemplazo por completo del antiguo combo del freeway con el trebolador, porque justamente cuando nos quitaron dicho combo, las personas no se esperaron a empezar a usar su reemplazo, y justamente es este, y sigue siendo igualmente defectivo, se puede acabar con todos los bebés que se encuentren en el jardín, el único punto débil del combo es la recarga tan lenta que tiene la reforzamenta, pues con el freeway no pasaba esto, ya que este tiene una recarga un poco más rápida, pero con solamente ponerle un nutriente encima del paquete de semillas de la menta, ya está más que solucionado. Paralia y trebolador Este combo es muy sencillo de usar, lo recomendable para que funcione es tener como mínimo a la paralia al nivel 5, para que este empuje a los zombies, pues en niveles inferiores esta no lo hace, y ya teniendo a la paralia a dicho nivel, tan solo es poner al trebolador y directamente plantar a la paralia, en el lugar en donde hayan una gran cantidad de zombies, para que posteriormente todos salgan volando gracias al empuje que realiza la paralia, es un combo realmente sencillo y muy efectivo para limpiar totalmente el jardín. Citar diente, ajo y grosella eléctrica Este combo se puede usar igualmente con el boniato en el lugar de la citar diente, pero considero que la mejor opción es usar a la citar diente, pues al igual que el boniato, ese se encargará de atraer a los zombies que estén en las otras casillas, para que posteriormente estos sufran el daño por las grosellas eléctricas, y el ajo servirá como un mini escudo de las grosellas eléctricas que estén adelante, lo único malo del combo es que es demasiado lento, es decir que usando únicamente este combo y nada más aparte en un nivel, se puede volver muy aburrido porque destruyen demasiado lento a los zombies, sin embargo es un combo divertido de usar. Uno de los combos que más uso justamente en arena es guarda selga y trebolador, no sé por qué pero este combo resulta ser muy eficiente en dicho modo de juego, es solamente una variante del combo de reforzamenta y trebolador, pero la cantidad de zombies que podemos limpiar es demasiada, la única recomendación para usar dicho combo sería tener como mínimo a la guarda selga al nivel 5, ya que a este nivel esta empezará a regenerar sus hojas unas cuantas veces, logrando que no tengamos que replantarla muy recurrentemente, ya que esta estará empuje y empuje a los zombies gastando así muy rápido sus hojas. Las aguisantes primitivo y trebolador, otro combo que implica al trebolador y que también me ha ayudado un montón en arena, pero aquí ya dependemos demasiado de la suerte, pues como bien sabemos el guisante primitivo posee la especialidad de empujar a los zombies, pero con unas pequeñas posibilidades de que esto ocurra, por lo que lo más recomendable para hacer este combo es tener al trebolador como mínimo al nivel 5, ya que en este nivel el coste de soles disminuirá a 25 soles, o aún mejor tenerlo a nivel 10 para que tenga un coste de 0 soles, una vez dicho esto lo demás es demasiado sencillo, plantar y plantar treboladores y esperar a tener algo de suerte de que con el empuje que realizan los guisantes primitivos, salga volando el zombie que recibió dicho ataque, y así limpiar de manera muy sencilla el jardín. No te olvides de descargar buff, chao.